Saludos a todos. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas. Para los que hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, seamos llevados por los méritos de su pasión y cruz a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Que nuestra Madre Santísima los proteja con su manto sagrado. Amén.